Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación daremos paso a las noticias de Medina y de su comarca del día de hoy, viernes 27 de enero. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Ya está abierto el plazo de solicitud para el programa Conciliamos en Carnaval. El Ayuntamiento de Medina del Campo, en colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ha vuelto a convocar el programa Conciliamos. Procura un recurso de calidad para el desarrollo lúdico de los niños y las niñas, lo que permitirá a sus progenitores conciliar su vida familiar y laboral durante Carnaval, los días 20 y 21 de febrero. El horario del programa es de 7.45 a 3.45 de la tarde, teniendo franja orearia mínima y obligatoria de asistencia a la comprendida entre las 10 de la mañana y las 1 de la tarde. El plazo de solicitud será desde el 26 de enero al 2 de febrero. Y ayer el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se pasó por este mismo plató y habló sobre el candidato a la alcaldía de Medina por el Partido Socialista. Que sea el mismo. Yo a Luismi no le conocía hasta hace un par de años, tres años, antes no le conocía. Que sea el mismo. Él es un hombre muy involucrado en Medina, con asociaciones, con la gente joven. También que sea humilde, como es él, que sea el mismo, que trabaje en la calle. Yo creo que la gente valora mucho estar a pie de terreno y yo estoy convencido de que es un buen candidato y que va a tener un muy buen resultado en Medina y desde luego confío en que pueda ser el próximo alcalde. El lunes más de 2.000 escolares de la Villa participarán en el Día de la Paz. El Ayuntamiento de Medina del Campo, junto con los Centros Escolares de la Villa, celebrarán el Día Internacional de la Paz el día 30 de enero a las 11 y media en la Plaza Mayor. En esta iniciativa participarán más de 2.000 escolares de nuestra localidad, alumnado del Instituto de Educación Secundaria Emperador Carlos y los colegios Lope de Vega, San José, San Juan de la Cruz, Nuestra Señora de las Mercedes, Clemente Fernández de la Debesa y Obispo Barrientos. Los vecinos del barrio de Las Claras aseguran estar cansados ante una nueva quema de un contenedor. Si el pasado fin de semana el barrio de Las Claras era testigo de la quema de un contenedor en la calle Camino Moraleja en la jornada de este miércoles 25 de enero, han tenido que volverse a enfrentar de nuevo a esta situación. Tal y como confirman los propios vecinos, al apreciar este hecho, acudieron rápidamente con cubos de agua para tratar de solventar la situación. A la espera de que se esclarezca la naturaleza del inicio del fuego, el testimonio de los vecinos hace notar la posibilidad de que haya una persona en la zona que presuntamente pueda estar propiciando estos incidentes. Ayer por la tarde, las tertulias literarias reconocieron el trabajo de Antonio Sánchez del barrio y de todo su equipo. Las tertulias literarias en tierras de Isabela Católica, cita cultural por excelencia que se desarrolla en la Villa de las Ferias desde hace décadas, homenajeó ayer al cronista oficial de la Villa, Antonio Sánchez del barrio, así como a todo su equipo como director de la Fundación Museo de las Ferias. Así, en la jornada de ayer, el Centro Cultural Integrado Isabela Católica acogió este acto que contó también con la presencia del alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, y el presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, Moisés Santana. Este fin de semana, el Auditorio Municipal Emiliano Allende acogerá dos representaciones. El sábado será el turno de Ayunma Guentí y el domingo, la obra teatral Los Santos Inocentes. Siguiendo con la programación de las artes escénicas del primer trimestre del año, este fin de semana, el Auditorio Municipal Emiliano Allende acogerá dos representaciones. El sábado será el turno de Miguel de Lucas y su obra Ayunma Guentí, un espectáculo de magia teatralizada que dará comienzo a las 7 de la tarde. El domingo, la obra teatral Los Santos Inocentes, que contará con actores de la talla de Javier Gutiérrez o Pepa Pedroche, representará una de las grandes novelas del siglo XX de Miguel de Libes. El pasado miércoles, en el pleno ordinario del mes de enero, el concejal de Deportes de la Villa explicó las acciones realizadas en el Estadio Municipal de Medina. Este miércoles tuvo lugar el pleno ordinario del mes de enero, una ocasión en la que el estado del Estadio Municipal tuvo su momento. Y es que el concejal de Gana Medina, Jorge Barragán, cuestionó qué tratamientos se han hecho que este año en el campo de fútbol. Ante esta cuestión, Pisador contextualizó la situación, advirtiendo de que en los últimos cuatro meses había vivido una época de lluvias ininterrumpidas que ha hecho que las condiciones del césped no sean las más adecuadas y aseguró que se han realizado las mismas actuaciones de todos los años. Hemos tenido cuatro meses aproximadamente de lluvias durante este periodo invernal. Cuatro meses durante los cuales aproximadamente hemos tenido 600 horas de trabajo en ese campo de fútbol, evidentemente entrenamientos, competiciones y demás. 50 partidos oficiales. Entonces yo creo que es bastante comprensible un campo de fútbol de hierba natural que se encuentre deteriorado. Creo que muchos municipios cercanos ya han tomado la decisión de no utilizar los campos de hierba natural. Entonces yo creo que es bastante comprensible la situación del campo. En primer lugar eso. En segundo lugar, las acciones que se han tomado este año para la mejora del campo de fútbol, por supuesto, se ha hecho el picado como se hace todos los años desde que entró este concejal y ahora este último periodo invernal que ha estado un mes cerrado se ha rajado para regenerar el campo y se ha dotado de arena de sílice que lo que hace es fortalecer al campo y protegerlo de la pisada de los jugadores. La segunda fiesta de la matanza de Bobadilla del Campo que se celebrará mañana espera contar con una gran participación. Este sábado Bobadilla del Campo celebrará su segunda fiesta de la matanza con la cual esperan recuperar las tradiciones. La plaza mayor se convertirá en el centro neurálgico donde se desarrollen todas las actividades al igual que hacían nuestros antepasados un tiempo más atrás. Una festividad que se desarrollará en un ambiente familiar y que contará con la participación de todo el pueblo y aunque el año pasado esta temporada estuvo protagonizada por el aumento de casos del coronavirus fueron más de 300 personas las que acudieron a esta jornada. Y tras dos años de parón, este fin de semana Castrejón de Trabancos celebrará sus Jornadas del Mondongo que regresan con toda la fuerza. Tras dos años de parón debido a la pandemia este fin de semana, las Jornadas del Mondongo vuelven a Castrejón de Trabancos con todas sus fuerzas y con mucha apetencia. Una carpa en la plaza mayor se convertirá en el epicentro donde se desarrollen la multitud de citas planteadas todas ellas enfocadas a la tradicional matanza desde el chamuscado del cerdo pasando por el estrazado y el llenado de chorizos de la mano se celebrará el sexto festival de folclore a cargo del grupo Aires Castellano y la inauguración de la exposición Maquetas en Movimiento del autor y vecino de Fresno el Viejo Joaquín López Sánchez. Desde el entanto de Castrejón seguimos apostando fuerte por mantener estas costumbres y tradiciones que se venían celebrando en nuestros pueblos y que sirven de homenaje a nuestros antepasados ahora que celebramos la Fiesta del Mondongo la Jornada del Mondongo y en el mes de julio la Fiesta de la Siega Como podrán comprobar la programación es extensa en ella desarrollamos todas las tareas propias en el montongo desde el chamuscado del cerdo pasando por el estrazado amasamos la carne para el domingo cuando esté la masa bien compacta el picadillo bien compacto pues llenar los chorizos lo que tratamos en definitiva es de poner en valor y en manifiesto a todas las personas y que sirve de homenaje para todas las personas que nos enseñaron tan buenas tareas también demostrar a los más pequeños y no a los más pequeños sino también a los mayores que los filetes de solomillos no salen de la vitrina del supermercado que los chorizos no salen de la carnicería y que el trozo de tosino que echamos al cocido no sale del frigorífico en nuestras casas antes se decía que con un saco de garbanzos un cochino y un calendario se hacían el año y que no hay cosa más bonita que el cerdo que son bonitos hasta los andares paralelo a la faena del mondongo se desarrolla una serie de actividades como es el sexto certamen de folclore aires castellanos a cargo de aires castellanos de la roya de la encomienda la tarde del sábado y como novedad este año vamos a poder disfrutar de una maravillosa exposición de maquetas en movimiento para muestra un botón pero que de esas tenemos 35-40 ¿verdad autor? y la innovación se va a inaugurar el sábado a media mañana a las 12 y media de la mañana el cual invitamos a todos a asistir a la inauguración y a las jornadas el sábado por la tarde multitud de corredores participarán en la carrera popular Villa del Carpio dejando atrás una semana intensa de celebraciones actuaciones musicales y actividades para todos los públicos enmarcadas en sus fiestas en honor a San Sebastián este sábado 28 de enero el Carpio se convertirá en el epicentro de decenas de corredores y es que la localidad celebrará la carrera popular Villa del Carpio que este año cumple su décimo año de vida la prueba no federada dará comienzo a las 17 horas en la Plaza de la Constitución los corredores podrán realizar dos tipos de recorridos el primero de ellos será de 9,2 kilómetros y por otro lado una carrera de 4,6 kilómetros y ayer dieron comienzo las fiestas de la conversión de San Pablo en el municipio de San Pablo de la Moraleja ayer a las 6 de la tarde el repique de campanas y la hoguera de San Pablo enero dio el pistoletazo de salida a las fiestas a la conversión de San Pablo en el municipio de San Pablo de la Moraleja esta mañana ha sido el urno de la misa solemne en honor al santo y por la noche la jornada concluyó con una discomovida mañana llegará el día grande con un almuerzo y un pasacalles por la mañana hinchables para los más pequeños por la tarde y verbena por la noche el domingo será el último día del festejo y estará protagonizado por la misa dominical y una actuación de flamenco para poner el broche final a las fiestas prisión provisional sin fianza para el presunto autor del asesinato de la mujer y de su hija en Valladolid El juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Valladolid ha ordenado prisión provisional comunicada sin fianza para el hombre detenido por la muerte de su pareja y la hija de esta la causa está abierta por dos delitos de homicidio doloroso en el auto el juez señala que existen indicios serios y racionales de que el detenido ha participado en los hechos a título de autor destaca la especial brutalidad de la agresión que sufrieron las víctimas asimismo explica que delitos imputados están penados con penas muy graves incluso con la posibilidad legal de aplicar la pena de prisión permanente revisable Fuensaldaña acogerá el Congreso Internacional del Vino Rosado El próximo 20 de febrero el Castillo de Fuensaldaña acogerá el Congreso Internacional de Vino Rosa que girará en torno a la producción en todo el mundo con atención especial en esta edición a la situación en España Francia e Italia el certamen se consolida en esta nueva edición en la que expertos internacionales del sector enológico gastronómico y turístico este será el lema que central a las diferentes ponencias como la cronología del rosado en Castilla y León o el cambio climático e interacciones vitivinícolas como la producción de la uva destinadas a la elaboración de vinos rosados Ayer un incendio calcinó la empresa de capones Cascajares en Dueñas por su parte la Junta declarará la situación de urgente actuación El incendio registrado en la madrugada de ayer en las instalaciones que la empresa Cascajares tiene en la localidad palentina de Dueñas ha calcinado la fábrica por suerte el fuego que no causó daños personales desde la dirección de las instalaciones explican que su prioridad es colaborar con las fuerzas del orden público para aclarar las causas del incendio desde la Junta de Castilla y León han aprobado un expediente extraordinario con lo que se ha asegurado el respaldo a los empleados a través de expedientes temporales de regulación de empleo al declarar la situación como de urgente situación El secretario general de Industria Comercio y Empleo valora los datos de la encuesta de Población Activa Buenos días en primer lugar quiero transmitir un mensaje de solidaridad por parte del gobierno regional a todos los trabajadores y a la empresa de Cascajares por el incendio sucedido durante esta noche hoy conocemos los datos de la encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2022 queremos insistir en que estos son los datos oficiales que publica el INE a pesar de la insistencia de los sindicatos en poner el acento en los datos de paro registrado que conoceremos la próxima semana empezamos con el número de activos que asciende a 1.112.600 es decir 10.100 personas más que en el mismo trimestre de 2021 en consonancia con el crecimiento que se produce a nivel nacional este es el mejor dato interanual de los últimos tres años y se refleja en el incremento del número de ocupados y además en un significativo descenso del número de parados en cuanto a los ocupados alcanzamos la cifra de 1.014.300 lo que supone un incremento interanual del 2,6 es decir 25.700 ocupados más que el año anterior lo que consolida las cifras por encima del millón de ocupados de forma consistente el mejor dato de los últimos seis años el incremento de ocupados en castilla y león duplica el dato nacional que únicamente crece en un 1,38% en cuanto a la cifra de paro continúa por debajo de los 100.000 parados situándose en 98.300 personas lo que supone un descenso de 1.600 respecto del trimestre anterior un 1,62% menos sin embargo en España se produce un aumento respecto del trimestre anterior en 43.800 personas lo que supone un incremento del 1,47% en términos interanuales el descenso de paro es de 15.600 personas es decir un 13,69% menos que en 2021 muy buenos datos en comparación con el descenso a nivel nacional que únicamente es de un 2,5% así la tasa de paro desciende del 8,83% lo que supone 1,5 puntos menos que el año anterior en el mismo trimestre de nuevo mejor dato que a nivel nacional que desciende solamente medio punto este dato es el quinto mejor de los últimos 20 años el comportamiento en las provincias es heterogéneo entre todas las provincias ya que desciende el paro en cinco de ellas Ávila León Salamanca Segovia y Soria estos datos nos demuestran que el mercado laboral tiene capacidad de absorción de la incorporación de nuevos activos sin embargo la próxima semana conoceremos los datos de paro registrado en los que históricamente en el mes de enero se produce un incremento de demandantes de empleo tanto a nivel nacional como a nivel regional este año puede asociarse además a la situación coyuntural económica de cambio de ciclo que aventuran las agencias nacionales e internacionales en esos datos que facilitaremos la próxima semana veremos si el gobierno de España cumple y facilita el número de contratos de fijos discontinuos tal y como ha comprometido recientemente y que vienen alterando mes a mes los datos de paro registrado en el marco del sistema nacional de empleo así como venimos manifestando reiteradamente junto con otras comunidades autónomas arrancamos con los titulares de la prensa digital Darias anuncia la fecha para retirar las mascarillas en los transportes público Iglesia de San Miguel de Segovia lucirá un busto de Isabela Católica detenido un varón que agredió a los policías que le dieron el alto en Valladolid ahora que empieza el frío desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito el circuito y la caldera Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios no esperes el último momento entra en mascalefacción.petromás.com o llámanos a 983-81100 Plaza del Pan 7 Medina del Campo Más Calefacción Seguimos con tiempo frío en Medina del Campo en la jornada de mañana sábado 28 de enero tendremos 6 grados de temperatura máxima y 0 de mínima tendremos los cielos cubiertos con llovizna con el 40% de probabilidad de lluvias la jornada del domingo 29 de enero baja un grado la temperatura máxima hasta los 5 y las mínimas serán en T negativo a menos 2 grados los cielos estarán nubosos con el 30% de probabilidad de lluvias la jornada del lunes hará más frío aún porque tendremos menos 5 grados de temperatura mínima y 5 de temperatura máxima los cielos estarán despejados a lo largo de la tarde con el 0% de probabilidad de lluvia en Medina del Campo que tal como están siguen las nevadas en el norte en cotas medias les recordamos que si tienen pensado viajar por esa zona pueden consultar las condiciones meteorológicas en las carreteras en la sección meteorruta de la web de AM este viernes las acumulaciones de nieve nueva podrán superar los 10-15 centímetros a 700-800 metros en la Cantábrica 10 centímetros en la Ibérica por encima de los 400-600 metros de 5 centímetros en el norte del sistema central a partir de 400-600 metros las nevadas serán más débiles en los Pirineos mañana se irá nevando en la cordillera Cantábrica e Ibérica de forma más dispersa en Pirineos y en el sistema central nevará cualquier cota en Pirineos aunque sin acumulaciones significativas a partir de 500-800 metros en el Cantábrico y de 400-600 metros en el sistema central y el Ibérico sigue predominando el anticiclón y todo el fin de semana seguirá la masa de aire frío y las bajas temperaturas el viento será del noreste más seco el fin de semana y las precipitaciones tienden a remitir en el norte en las últimas horas hemos tenido nubes en la mitad norte y en ambos archipiélagos en el Balear y también en el Canario de cada las próximas horas esta tarde continuará la nieve en el norte en cotas a partir de 400-700 metros se esperan chubascos en Baleares en Canarias lluvia en el norte de las islas de Marrelieve las temperaturas se mantienen frías hoy máximas que serán de 4 grados en Burgos y en Pamplona mañana por la mañana seguirá nevando en la cordillera Cantábrica e Ibérica y de forma dispersa en los Pirineos y en el sistema central cota de nieve que se mantendrá en torno a los 500-700 metros y se esperan también chubascos en Baleares y Alborán lluvia también en Canarias en cuanto a la tarde las precipitaciones irán a menos todavía con lluvias y nevadas en el Cantábrico y Pirineos mínimas que serán mañana de menos 4 grados en Cuenca menos 3 en Albacete las máximas de 3 en Burgos y en Pamplona de cara al domingo disminuye la probabilidad de precipitaciones y tan solo se esperan algunas precipitaciones en el Cantábrico cota de nieve que seguirá en torno a los 500-800 metros chubascos en Baleares y lluvia en Canarias las temperaturas subirán de cara a la próxima semana esto es todo para más información pueden consultar nuestra página web a la próxima semana a la próxima semana a la próxima semana